Muchísimas gracias al diputado Francisco Martínez Neri, diputado federal del PRD por el estado de Oaxaca, licenciado en contaduría pública. A quien agradecemos, el que nos tome la llamada. Diputado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, para servirte, estoy a las órdenes. Bueno, pues el tema por el que lo estamos contactando es para conocer su punto de vista acerca de los penales. Pues recientemente, de toda la vida se ha hablado acerca de este tema, obviamente en estos días por la fuga del Chapo Guzmán, lo cual resultó ridícula, ahí en el máximo centro penitenciario, en el altiplano. Pues mucha gente está hablando acerca de este tema, y usted también se ha pronunciado al respecto, diputado. Sí, efectivamente. Yo he mencionado que los centros penitenciarios viven una crisis profunda, porque no son centros de readaptación, no son centros que permitan que las personas que ingresan a ellos puedan salir a cumplir una función, una vez cumplida su pena a la sociedad. Y desde luego, esto preocupa mucho porque se traduce en todo lo que estamos viviendo. En principio, fugas, que no es la única del Chapo, hay varias fugas en los penales mexicanos. Hay una sobrepoblación de cerca de 135 mil personas, es algo terrible. Y desde luego, dentro, se ejercitan acciones de carácter corruptible. Y en esto mucho tienen que ver las autoridades. En ese sentido, pues, yo creo que urge, y eso lo mencionaba a raíz precisamente de este asunto de Chapo Guzmán, urge retomar la administración, la eficacia del sistema penitenciario, porque la verdad, creo que a grandes rasgos podríamos decir que son verdaderas escuelas de crimen. Y por otra parte, también habría que mencionar que hay mucha gente adentro que está purgando penas sin haber cometido delitos, o mucha gente que no tiene defensoría, y que eso le lleva a purgar penas bastante penosas, para hablar del mismo término. Entonces, sí, sí, es preocupante lo que está ocurriendo. Es un asunto del Ejecutivo. Desde el Legislativo, creo que también podríamos analizar el asunto, pero fundamentalmente es una tarea del Ejecutivo. Diputado, usted afirmó que en las últimas dos décadas, los gobiernos han sido incapaces de tener centros penitenciarios confiables. ¿A quién cree que es el responsable directo de que tanto tiempo se esté descuidando los penales? Pues hay una responsabilidad de autoridades federales y estatales, y particularmente me parece que la Secretaría de Gobernación tiene mucho que ver en estos asuntos. Ha centralizado muchas cosas, y en este sentido no ha podido responder. Entonces, hay una responsabilidad intrínseca del gobierno federal, y desde luego de los gobiernos estatales para los casos particulares de delitos del Foro Común. Ahora tenemos algunos, si usted nos puede compartir algunos datos, de acuerdo a la información que tiene, que ha estado divulgando, pues algunos datos duros de cómo está la sobrepoblación, en qué lugares están asignados los reos. ¿Cuáles son los datos que usted tiene, diputado? En las últimas dos décadas, de 95 a 2015, que es la medición que yo tengo, se incrementó la capacidad de cupo en los centros penitenciarios del país, y pasaron de 67 mil aproximadamente a 203 mil 84 lugares. Es decir, hay un aumento de 135 mil espacios. Entonces, esto de suyo ya representa un verdadero reto, un verdadero problema, porque además hay, seguro, muchas personas que están purgando penas por delitos menores. Mira, te puedo decir a propósito de haber citado Oaxaca, que hay en los estados pobres, como el estado de Oaxaca, personas que están por penas menores, por haberse robado una vaca, por haberse robado una cantidad menor de dinero o algún bien, y obviamente esto hace que las penitenciarias estén asignadas, y que no haya procesos expeditos para que las personas puedan purgar, en todo caso, sus condenas en otras circunstancias. Y entonces, pues, esto está generando una sobrepoblación, un exceso, y todos los viges que se generan con ese motivo. De acuerdo a los datos que usted ha proporcionado, aproximadamente se ha aumentado el número de internos, lo que significa unas 22 personas pierden su libertad cada día, diputado. Eso es grave, eso es grave para un país que tengamos que estar utilizando esta fuerza del estado para privar de la libertad a muchas personas que pudieran purgar sus penas o en su caso pudieran establecerse respecto a ellos algunos sistemas de sanción, que no necesariamente es la privación de la libertad. Entonces, urge revisar, por eso decía, urge revisar no solamente el sistema penitenciario, sino también las leyes de carácter penal, tanto las sustantivas como las adjetivas. ¿Qué están haciendo allá en la Cámara de Diputados sobre este tema, sobre este tenor? Bueno, varias cosas que tenemos que discutir. Sí. Asuntos relacionados con el mando único, por ejemplo, que es un tema, es un tema que tiene también que ver con este asunto, porque en función de eso también, en función de la prevención de los delitos, pues se va a evitar que esta catástrofe de sobrepoblación siga persistiendo. Es necesario también, y lo hemos venido haciendo, tipificar nuevos delitos que están apareciendo como fenomenología social, porque hay algunos actos que no están regulados todavía por las leyes y que son objeto de la comisión de delito todavía no tipificado, y es necesario que vayamos descubriendo esas vetas para que se vayan incorporando a las legislaciones penales ese tipo de conductas que desde luego deben ser punibles. Entonces, yo creo que son actividades de carácter administrativo, de carácter administrativo, las que tenemos que empujar en el país. Ahora, diputado, con la recaptura del Chapo Guzmán, pues cuando dio el anuncio, el secretario de Gobierno, pues lo aplaudieron, recibió el reconocimiento, muchos abrazos, pues más allá de festejar, para empezar, nunca se debió de haber fugado, ¿no? Sí, la verdad, eso me parece muy draconiano, porque no se tiene nada que festejar, es una obligación de las autoridades reaprender a quien haya huido, y además me parece que no se fue hasta el fondo del asunto, que hay altas autoridades que tuvieron que ver con ese descuido, y finalmente, como ocurre en nuestro país, pues la cuerda se rompe por lo más delgado. Hay una cantidad de importantes personas detenidas y sujetas a proceso por ese hecho, pero me parece que no llegó hasta donde tenía que llegar, no se investigó hasta donde se tenía que investigar. Es la forma en que se conduce el Estado mexicano. El caso Moreira es otro caso más de este tipo de manejo. Se descubre en otra parte un problema que debió haberse descubierto aquí. Lo que nos deja, obviamente, muy mal como mexicanos en el extranjero, porque si están agarrando algunos exfuncionarios, obviamente que cometieron delitos en otros países, pues eso nos hace ver bastante mal, ¿no? Sí, porque el dinero salió de aquí. Ese dinero salió de aquí, ese dinero se fue a instituciones de crédito de otras partes, le sigue circulando ese dinero, pero el dinero salió de aquí. Entonces aquí debió haberse detectado en primera instancia, ya lo demás pudo haber sido secundario. Lo primario debió haber sido aquí. Pues, diputado Francisco Martínez Nery, nos da mucho gusto conocer la postura en torno a este tema de los penales mexicanos de viva voz, que usted nos haya tomado la llamada, y queremos saber si quiere agregar algo más en esta entrevista. No, pues solamente saludar a tu público, saludarte a ti y desearte buen año. Que tengo sed, muy buen año, y estaremos muy al pendiente acerca de este tema de depurar el sistema penitenciario mexicano. Le estaremos dando después, nuevamente lata, los micrófonos están abiertos del punto crítico. Yo estoy a sus órdenes, que estén muy bien y muy buenas tardes.